Bienvenida la señorita Patricia Quiroga, docente la señorita, candidata a Secretaria General por la Lista Verde, lista que está esperando la resolución del Ministerio de Trabajo, a ver si es habilitada para poder competir en las próximas elecciones al Secretariado General de Unión Docentes a Gremiados Provinciales. Es así ya que ayer día lunes en el Ministerio de Trabajo de la Nación se presentó para ratificar la firma la candidata de la Lista Verde, la señora Silvia Pelletier, sobre ellas y otros miembros, cayó una impugnación por parte del oficialismo la Lista Celeste. La respuesta de la oposición no fue avalada por la Junta Electoral y cayó en la instancia de la cartera laboral nacional. En este contexto, la candidata a Secretaría General, justamente la señora Patricia Quiroga, nos va a dar detalles de qué expectativas tiene, y le damos la bienvenida a Daniel. Muy buenos días, señorita Quiroga. Daniel Núñez Vivares y Daniel Núñez la saludan desde los cronistas de la mañana, desde la 101.7 Radio Ala. ¿Cómo le va, señorita Quiroga? Buenos días, muy bien. Muy bien, con muchas expectativas, como ustedes lo acaban de decir. Tenemos esperanza, ya que como en otra oportunidad les comentaba, esta es la única, o sea, esto es histórico y nunca ha sucedido, primera vez que llegamos hasta esta instancia. Así es que, bueno, nos han citado otra vez, tuvimos que ir a Buenos Aires, y estamos a la espera de la resolución. Creo que hoy, siempre las resoluciones de aula son cerca de las 15, 16 horas. Lo cual, hoy puede ser un día clave para saber si hay elecciones libres como corresponden en UDAT, en la provincia de San Juan. Exacto. Hoy sería el día, esperemos que sea hoy y no se siga extendiendo, ya que, bueno, no sabemos tampoco si va a ser, va a seguir siendo la misma fecha que es para el 13 de abril, o, y si fuera afirmativo, por supuesto, se va a correr un poco la fecha. Claro. Señorita Quiroga, ¿se puede extender por esas razones? O, tengo entendido que también estuvo presente el representante de la Junta Electoral, de UDAT, exactamente, bueno, desde la lista celeste, ¿pueden impugnar o apelar este fallo del Ministerio de Trabajo o de la Nación, si es que los llegan a habilitar? Yo creo que ya no lo pueden impugnar porque esto es la cartera máxima. Claro. Salvo apelar a la justicia. Exacto, eso es lo que le iba a decir. Salvo. Pero bueno. Si apelan a la justicia, nos olvidamos, con los tiempos de la justicia argentina y de la provincia, nos olvidamos que hayan elecciones este año. No, Dios quiere que no. Ahora, ¿qué nos impugnamos a la abogada? Que bueno, que se lo tienen que aceptar, mentirando al amparo. Sí, sí, seguro. Sí, no, también lo pueden rechazar, ¿eh? Sí. ¿Pueden rechazar la justicia? Sí, también pueden rechazar el amparo, la justicia. Por eso le digo. Que yo creo que es lo más probable, que es lo que nos han dicho todos los abogados que hemos hablado, o sea, directamente ratificas la firma, o sea, te llaman fiscal, te dices y se rechazan al amparo, o sea, creo que ya no tienen razón ya para buscar otra parte en el caso. Ya no hay argumento, ¿no? Ya no hay argumento porque, bueno, el órgano administrativo, justamente como es el Ministerio de Trabajo de Trabajo de la Nación, si llega a habilitar, habrá elecciones libres como corresponde, ya que hacen 12 años que no lo hay, siempre son impugnadas las listas desde la conducción oficialista, justamente. Desde la Junta Electoral. Exactamente. El Ministerio de Trabajo, ¿puede modificar la fecha de elecciones del acto eleccionario? ¿O ustedes pueden pedirla? Nosotros ahora cuando hicimos algo les sugerimos, verbalmente, o sea, hablamos con ellos y les sugerimos, y me dice, todo eso lo va a decidir la directora, y claro, no se escondieron. Así es que, bueno, esperemos que sean comprensibles, que nos den algunos días más, pero bueno, de todas formas, de no ser así, o sea, ya la docencia de San Juanina es de público, con conocimiento lo que está sucediendo, ya la docencia de San Juanina sabe cómo van a votar, así es que tampoco creo que sería, por supuesto que sería mejor para nosotros organizarnos más. Para una organización más correcta, claro. Pero, de todas formas, hemos seguido trabajando, por supuesto que no con el énfasis, porque uno tiene, por supuesto, las esperanzas, pero bueno, decimos, ¿y qué pasa si no nos da lo viven? O sea, te quedas con todo. Pero de todas formas, nosotros hemos seguido trabajando, nos estamos buscando los afiliados para que puedan ser fiscales, y bueno, que es eso lo que tenemos que ver, y después, como le digo, ya salió tanto por tantos medios, gracias a Dios ahora tenemos todos estos medios de comunicación, las redes sociales, donde hemos podido hablar con los docentes y decir nuestros fundamentos y decir nuestras propuestas. Señorita Quiroga, ¿cuántos afiliados estarían en condiciones de sufragar, de emitir su voto, de llevarse a cabo el acto eleccionario el próximo 13 de abril? 4.600, creo, le digo, porque todavía no nos dan el padrón. Ese 4.600, ¿cuántos afiliados son, de alguna forma, activos? Es decir, que están ejerciendo aún la docencia y no están en situación de pasivos o de jubilados. 2.000, creo. Aproximadamente. Sí, sí, teniendo en cuenta, bueno, los avales, ¿no? Que yo sacaba la cuenta, les habían pedido 150 avales, que es el 3% del padrón. Si hacemos los números finos, son aproximadamente 5.000 los afiliados que tiene este sindicato, de los cuales, bueno, por alguna información que nosotros nos llegó, 2.000 serían aproximadamente los jubilados, los 3.000 restantes son en actividad. La llevo a otro tema que tiene que ver, por supuesto, con el sindicato, con los autoconvocados y todo lo que pasó y que, bueno, ayer las clases ya con normalidad en la provincia de San Juan, más allá de los resultados que pueden o no gustar a los docentes. Algunos se habrán ido conformes, otros no. Me llamó muchísimo la atención, no sé si habrá leído algunos medios, declaraciones del actual secretario general de la Unión Docentes Agremiados Provinciales, el señor Lucero, ya que manifestó que está de acuerdo con el reclamo de los autoconvocados, pero no con la metodología. Pregunto, ¿no? Y esta es una pregunta que me hago yo. Si él estaba de acuerdo con este reclamo, ¿por qué no lo hizo él como gremio, no? ¿Y por qué firmó tan rápidamente? A ver, bueno, le digo que ahora me sorprendo porque no era lo que él decía. Sí, no, claro. No, él ha firmado, él ha firmado, esas fueron mis palabras creo que yo he dicho, que yo estaba de acuerdo y no estaba de acuerdo con el procedimiento porque siempre lo teníamos que hacer desde adentro y yo ya tocaba las instituciones. Así que, bueno, ha cambiado su argumento. Sí, sí. Se acuerda algunos videos y audios que aparecían justamente cuando estaba ahí que él decía, no los vi cuando estaba Macri de presidente, como si Macri tenía la responsabilidad de darle aumento justamente a los docentes en la provincia de San Juan. Bueno, cosas que de alguna forma están cambiando dentro del sindicalismo. Bueno, esto fue para que él cambiara su opinión y ya que sigue todavía al frente de nuestro sindicato y aparte, bueno, estamos esperando dentro de las elecciones y si él continúa al frente, espero que desde ahora en adelante sea más prudente y baje a las bases. A mí también me sorprende, como le digo, porque fue él quien firmó sin preguntarle a las bases, sin preguntarle a los docentes qué opinaban del aumento. Claro. Señorita Quiroga, siguiendo con el ámbito de los autoconvocados, bueno, el lunes, ayer, San Juan volvió a la normalidad en el ámbito educativo. Sí. La lucha de los autoconvocados es muy loable, por cierto, de la docencia, del magisterio de la provincia de San Juan, pero de alguna forma dejó un sabor o un sinsabor o agridulce, por lo menos, porque, a ver, el gobierno terminó decretando un mínimo de 180.000 pesos para todos los agentes públicos del Estado, de alguna, y bueno, inmediatamente salieron todas las voces cuando vieron de qué se trataba, es que achicaba la pirámide o la iba achatando. La lucha, de alguna forma, quedó trunca debido a que no se supieron retirar o no supieron terminar con el reclamo a tiempo, señorita Quiroga. Si lo hacían una semana antes, se lograba, tal vez, algo más interesante que era achicar los tramos de los porcentajes en paritarias. Yo tengo entendido que se achicaron los tramos, eran 30 ahora, el 10 y el 10, y el otro 10 era en septiembre. Sí, exactamente. Lo que ellos querían era el primer semestre y nunca, nunca el gobierno provincial se los dio. Sí, sí, sí. Nunca dio, digamos, es decir, que ha dejado lo que siempre propuso y sí las personas que recién se reciben que ganen 180.000. Para nosotros, o sea, para la docencia sanjuanina, como usted lo dijo recién, es achatar la pirámide. ¿Qué significa? Que una persona que recién trabaja, que recién comienza ahora a trabajar, va a contar lo mismo que esa persona que está hace 10 años o alguna persona que se va con radio muy lejos de favorable para poder trabajar. Claro. Entonces, a nosotros no nos conviene eso, nosotros siempre hemos respetado esa pirámide, o sea, que nuestra antigüedad valga, que nuestro radio valga. Muy bien. Eso es lo único que hemos quedado insatisfechos, digamos. Y a ver, ¿qué se le pedía al gobierno? Que ese 10% que se lo llevó a septiembre, lo dije, fuera estuviera en el primer semestre, nada más. Por lo menos que se lo pasaran 5 a mayo y 5 a julio, si mal no recuerdo, que era, a ver, ese adelanto que había hecho del mes de noviembre del 20% a mayo y a junio, y pedían, bueno, 5 más para cada uno de los meses. Y realmente, de todas maneras, fíjese usted, ¿no? Que esto que le otorgó últimamente y que lo sacó por decreto y que tiene que ver con que nadie cobrara menos de 180.000 pesos, es algo ficticio, es algo que se los dio y que lo va a diluir en tan solo 2 o 3 meses con esta situación que tiene que ver con la inflación en la República Argentina. Porque esto es a cuenta. A medida que vaya aumentando el salario de los trabajadores, cuando lleguen a 180.000 pesos, no lo cobran más. Se va restando. Exactamente. Se va restando. Sí, sí, sí. En vez de ir sumando, van a ir restando, inclusive. Bueno, ahí yo creo que, a ver, hubiese sido interesante que las instituciones oficiales hubiesen, seguramente que tienen años en manejo de paritaria de números. Pero, ¿saben qué? Pero, ¿saben qué? Acá se están fijando, no en la docencia de San Juanín. Si no se están fijando, a ver, no porque yo gané, porque subieron sí o sí los autoconvocados, porque al final no les dieron. Entonces, eso que usted me está diciendo de que recién, o sea, que Lucero dijo que estaba de acuerdo, es todo mentira. O sea, no le interesa la docencia. O sea, usted mismo en el audio escuchó, cuando él hablaba, de que no, al gobernador no los va a recibir, no van a volver a reabrir paritaria, como si eso fuera un logro. El logro es que la docencia de San Juanín cubre más. Claro. No es un logro, me recibió a mí únicamente, y lo que yo he firmado va a quedar, eso para mí no es un logro. Claro. Para mí un logro es la docencia de San Juanín. Sí. O sea, para que yo no he creado... En algunos momentos que escuché algunos audios que tienen que ver, ¿no?, con estos comentarios que se hacían justamente cuando estaban los autoconvocados pidiéndole explicaciones, yo no sabía si estaban hablando con los representantes de los trabajadores o con un representante del gobierno de la provincia cuando hacía declaraciones, ¿no? Exacto. ¿Para qué se han creado, para qué se han creado los gremios? Claro. Para la defensa de la docencia de San Juanín. Entonces, a ver, esa es nuestra propuesta principal, recuperar el gremio para la defensa de la docencia de San Juanín. Bien. Por supuesto que nos vamos a tener que sentar, como usted acaba de decir, con el gobierno para negociar lo de paritarias. Claro, sí. Pero negociar, o sea, no es entregar o decir lo que yo quiero o firmar lo que queremos entre los dos. Es bajar la base y tener la opinión de la docencia de San Juanín. Bien. Yo le hago la última pregunta de mi parte. Si hay habilitaciones, que muy probablemente la haya para la lista verde, para que el próximo mes o subsiguientemente puedan haber elecciones como corresponde, dentro de este importante gremio docente de la provincia de San Juan. ¿Considera que para la condición actual es ya una época terminada, tiempo cumplido? No. A ver, nosotros queremos trabajar y recuerden que en nuestra lista hay mucha gente que fue en un tiempo de la Celeste. Bien. Todos hemos comenzado siendo de la Celeste. Yo también estuve en la Celeste. O sea, que después nos fuimos retirando porque no nos gusta cómo manejan, cómo manejaron las actuales conducciones. Pero bueno, creo que la docencia de San Juanina, la base Celeste es muy fuerte y no sé si una vez vaya a terminar. Lo importante es que trabajemos todos, mancomunadamente, en lo que queremos que es el beneficio de la docencia. Claro. Pero bueno, la Celeste no creo que vaya a desaparecer. A ver, ¿qué queremos nosotros? Que esto sea el comienzo de algo nuevo y ¿sabes qué veo más allá de la docencia de San Juanina? Que sea el comienzo de algo nuevo de estos gremios que están tan, digamos, con tan mal nombre, tan mal visto. Entonces que vuelva otra vez los gremios a hacer lo que, para lo que fueron creados, ¿sí? En defensa del trabajador. Claro. Usted quiere conducir un gremio para representar a los trabajadores, no para representar al gobierno de turno. Por supuesto. Bien. Creo que es claro que muchos se han ganado ese mal nombre, es decir, esa mala fama. Es más, usted debe haber sentido el famoso dicho, los varadeles de la vida. Por algo será, ¿no? Aunque duela, aunque es feo, es decir, por algo será. Pero ver las actitudes de este muchacho varadel, cómo se comportó con un gobierno y cómo se comportó con otro, bueno, a las pruebas nos metimos. Bueno, ahora si nosotros llegamos al poder, si nosotros llegamos a tomar la docencia acá del gremio de San Juan, también vamos a ir a Satera. Y ojalá que la semilla que logremos acá, sea la semillita que logremos allá en Buenos Aires y romper todo esto. Bien. Y, bueno, esa va a ser nuestra voz. Un ahorro trabajo que hay en adelante, ¿eh? Un ahorro trabajo. Ojalá que nuestra voz no se pierda en Buenos Aires. Ojalá. O sea, que sea, como le digo, una semilla que se expanda y no que nuestro grito se pierda allá en Buenos Aires. Hubo un sanjuanino que hizo huella en la República Argentina con sus ideales y fundamentalmente en la educación. Domingo Fautino Sarmiento, sanjuanino el hombre. ¿Por qué no puede haber una sanjuanina que también siga siendo el... A ver, seguir con esto que empezó ya hace 150 años Sarmiento, casi 200, y continúanlo? Ojalá que así sea, ¿no? Qué hermoso, qué hermoso pensamiento y le aseguro que ese es el nuestro, el de la lista verde. Así es que ojalá, como le digo, que si llegamos a ganar acá, podamos a nivel nacional que crezca esto y que lo vamos a recuperar para que eso haya creado los gremios, ¿sí? Para defender a los trabajadores y no para defender al gobierno de Tumbo. Señorita Quiroga, le agradecemos por su tiempo, por su atención y obviamente en las próximas horas la vamos a estar consultando para saber, al conocerse el dictamen del Ministerio de Trabajo de la Nación con respecto a si hay elecciones o no. Esperemos que sí, porque la democracia es buena en todos los ámbitos dentro de la Unión de Docentes y Agremiados Provinciales, señorita. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a ustedes y estamos muy satisfechas por las luchas que hemos llevado a cabo. La verdad que la lista verde está muy satisfecha, como les digo, primera vez en la historia que ha sucedido y no fue por quedarnos, por supuesto, y también fue por la presión. O sea, fue en otro contexto también esta presión de los autoconvocados que nos ha llevado a, por supuesto, a ser más escuchados, ¿sí? Entonces, de un día en adelante, creo que sí, que ya ha cambiado, ha cambiado el trabajador en la Argentina, ya no se queda callado. Entonces, bueno, tienen los dirigentes, tienen que darse cuenta que no son los mismos trabajadores de hace 50 años atrás. Bien. Señorita Quiroga, muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Que tenga buen día. Muy amable. Muchísimas gracias y apenas tenga información. Yo calculo que a las 15, 16 horas las vamos a tener y estoy a su disposición. Muchísimas gracias. Fue la señorita Patricia Quiroga, candidata a Secretaria General por la Lista Verde en lo que es este litigio, si se lo puede denominar así, dentro de la Unión Docente de Arrimedios Provinciales. Que alguna vez conozcan paz, los muchachos también, le digo. Eso, bien. de él.